Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo de mi canal Testarosa. Yo soy Daniela para los que no me conocen y bueno, el video de hoy, como ya ven en el título, lo quería hacer antes de que se acabara el año porque creo que son cositas que a todos nos servirían y quería compartir con ustedes estos tips que yo, la mayoría, trato de cumplirlos para tener un nuevo año lleno de la mejor energía. Entonces, si quieres comenzar este 2018 con el pie derecho y saber qué cositas te pueden ayudar siempre a mantenerte enfocado en este nuevo año, pues acompáñame y sigue viendo. Como dice la canción, año nuevo, vida nueva, tampoco es como un año nueva, pero la idea es empezar los nuevos capítulos o estos nuevos 12 capítulos, que me refiero a los 12 meses que tiene un año, es poder enfocarnos y entregar lo mejor de nosotros. Como ya les había dicho, estos tips que voy a compartir con ustedes, trato de hacerlos todos, a veces no cumplo todos porque bueno, a veces soy un poquito flojita, soy un poquito, pues no sé, o sea, como que dejada, a veces eso suele pasar porque bueno, somos seres humanos y siempre hay altos y bajos en el camino, pero la idea es que tratemos de comprometernos al 100%, al máximo nosotros mismos para que este 2018 podamos vivirlo al máximo, siempre entregando lo mejor de nosotros, disfrutando de nuestros seres queridos y obviamente un lema para mí es ayudar a los demás y servir a los demás. Y el primer tip que les dejo es algo supremamente importante para mí y creo que uno lo debería hacer antes de empezar cualquier nuevo capítulo, cualquier nueva meta y es la siguiente, y es dejar ir, soltar. Todo eso lo que nos perjudicó, nos marcó, nos afectó en nuestro 2017, haya sido una pelea, una separación, una discusión, pronto hasta una muerte de un ser querido, lo que sea que nos haya, digamos, marcado este 2017, hay que soltarlo y hay que dejarlo ir para comenzar este nuevo capítulo fresco, sin tanta carga, sin remordimientos, sin sufrimientos o sin sentimientos sobre todo negativos. Para mí es supremamente importante el tema de soltar y dejar ir, porque a veces estamos aferrados a tantos sentimientos, a tantas cosas que de pronto no van a volver y nos estamos dando mucha mala vida y ¿saben qué? Es mejor soltar, porque estar cargando cosas que a veces nos estamos como culpando, martirizando, o sea, dañándonos la cabeza cuando ya lo he hecho, he hecho esta. Entonces, si tú sufriste en este 2017 alguna ruptura, por ejemplo, y tienes que perdonar, pues te invito a que lo hagas. Y yo creo que en el tema de perdonar es supremamente importante, porque cuando tú perdonas, seamos sinceros, el perdón es para uno mismo, no para la otra persona. No creo que sea tan relevante si a la otra persona le, pues, no sé, le importe si lo perdonaste o no. Creo que el perdón es algo muy personal. Cuando lo perdona a otra persona que te dio, más bien el perdón es para nosotros mismos, para poder avanzar, para cerrar ese capítulo, para superarlo y, pues, seguir adelante. Entonces, también si tú cometiste algún error, si hiciste a alguien, si no sé, si se sentiste mal a alguien, si estás arrepentido de algo, pues, es momento también que te perdones a ti mismo. Los errores pasan, somos humanos, esa es la vida. Lo importante es que te des cuenta del error que hiciste, que seas consciente de eso y no volverlo a hacer y pedir perdón a quien le tengas que pedir perdón y avanzar. No importa si te dieron, si te heriste, lo vuelvo a decir, lo importante es perdonar, dejarlo ir, no aferrarnos a eso, dejarlo en el pasado y seguir adelante. Lo más importante es aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y empezar este 2018 fresquitos, fresquitos, fresquitos. Un segundo tip que les dejo y es uno de mis favoritos es limpiar tu cuarto y tu closet. No es como limpiar y quitar el mugre, no, 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 no. Es sacar toda esa ropa, todos esos accesorios, todas esas cositas que tenemos guardadas que ya no utilizamos y que pasará una mejor vida o a unas mejores manos. Entonces, a mí siempre me gusta en esa época sacar todo lo que ya no utilizo, por ejemplo, ya saqué toda la ropa de gimnasio que sé que no voy a utilizar en ese año y ya, me falta sacar pues el resto de mi ropa formal, zapatos, jeans, shorts, vestidos, camisas, camisetas que sé que ya no voy a utilizar y normalmente siempre la dono a personas necesitadas. A veces también se las regalo a mis primas que sé que están en buen estado y les va a gustar. También se los dono pues a la persona que me ayuda y tiene relación a mi casa para sus hijos, para sus nietos. Entonces, sacar todo eso y hacer esa súper limpieza nos va también a dar un aire que nos hemos limpiado un poco internamente. Entonces, sacar todo eso que no utilizamos también nos va a dar un aire de que, bueno, estamos empezando con un closet nuevo y yo creo que cuando uno hace espacio en su closet es porque vienen cosas nuevas, hagamos espacio para toda la ropita que nos vamos a comprar, que nos van a regalar o lo que sea. Entonces, este tip me parece genial y es algo que siempre hago, no solo en año nuevo, trato de hacerlo por lo menos dos veces al año, hacer una buena limpieza de cosas que ya no utilizo. Y ojo, de verdad, sacan cosas que no van a utilizar porque suele pasar con esa ay no, esta camiseta no me la pongo hace dos años pero me gusta. No, o sea, hace más de seis meses no se la pones, probablemente no te la van a volver a poner entonces es mejor pasarla a alguien que sí la va a disfrutar. El tercer tip que les dejo es un poquito más arriesgado, no es obligatorio, pero bueno, es algo que yo sí también creo mucho y es cambiar de look. No tiene que ser algo drástico, puede ser un corte de cabello, puede ser que voy a utilizar los colores de labiales como yo que siempre soy nude, ahora estoy tratando de utilizar colores más un poco llamativos, vivos, hacernos mechitas, cambiarnos un poco el tono de nuestro color. Si ya no utilizo uñas nude, también uñas de otro color, o sea, pequeños cambios de look físicamente nos va a ayudar a encontrar como esas facetas nuevas dentro de nosotros mismos. A veces nos da un miedo el cambio, vernos diferente porque obviamente estamos acostumbrados a vernos de cierta manera pero el cambio no significa que es algo malo, también significa progreso. Y qué tal que explorando con nuevos looks, nuevos cortes, nuevos colores, pues nos tenemos como viendo más jóvenes, más joviales, es como renovar la energía, así lo veo. Cuando cortamos el cabello, no solo tu cabello va a ser más sano, sino que también nuestra energía va a ser un poquito más renovada porque bueno, tuvimos la valentía de dar un nuevo paso, enfrentar el sentido de vernos diferente y como embrace todos esos cambios y lucirlo de la mejor manera, con la versión mejor de nosotros. Entonces, te invito a que también te atrevas a hacer un pequeño cambio, si siempre quisiste tener, no sé, el cabello un poquito más corto ¿por qué no arriesgarte si está de moda y está en tendencia los cabellos más cortos? Así que, cuéntame, ¿te vas a atrever o no? El cuarto tip que es súper esencial para mí, que es algo que siempre trato de hacer y la verdad es que me copié de marco y es anotar todas las metas de ese año, todo lo que yo quiero cumplir, pero desordenadamente, no como un hotel, por ejemplo. Este año tenemos o queremos en pareja, por ejemplo, viajar a la Europa, tener un carro, mudarnos a un lugar más grande, poder regalarle un viaje a nuestros papás todos en familia, todo eso son cositas como en pareja y también eso es justificable. Si no estás con tu pareja o tenés una pareja estable, que ven y han hablado en un futuro, pues algo más a largo plazo y que están mucho más comprometidos, es importante realizar metas para el próximo año de pareja. Por ejemplo, viajar juntos, comprar una propiedad, no sé, remodelar el apartamento si alguien junto, es lo que sea. Algo que tengan una meta en común para ese año, que trabajen juntos y siempre tengan como la mirada hacia un mismo horizonte. Cuando las parejas miren hacia un mismo lado, normalmente no importan los problemas, siempre salen adelante porque tienen una meta en común. Pero cuando cada uno tiene para su lado y no les importa el otro, o no sé, el deseo o la opinión de su otra pareja, normalmente ahí es donde comienzan los problemas serios y comienzan a dudar si realmente quieren o desean estar con la otra persona. Entonces, si tú tienes un noviazgo, pues a largo plazo o ya estás casado, como en el caso, siempre anoto metas para el siguiente año en pareja que los dos tenemos que trabajar para cumplirlas. Y también anoto metas personales, por ejemplo, llegar a un peso ideal, quiero trabajar con el mismo marco que yo sueño, poder hacer una colaboración en YouTube con alguien que yo admiro muchísimo, cosas que yo deseo, que sé que tengo que trabajar por ellas, que se pueden cumplir siempre y cuando yo ponga mi empeño en mi trabajo, entonces yo las anoto. No voy a hacer como un orden así específico o cronológico, simplemente su idea es que lo voy a colocar en una agenda que yo sé que no voy a votar y que voy a ver. La idea es que a final de año tú vayas a ver todas esas metas, a ver cuáles cumpliste y cuáles no pudiste cumplir. Entonces eso te da un panorama a ver qué tan enfocado estuviste en el año, de pronto qué debes mejorar para cumplir todas estas metas, porque yo soy fiel creyente en lo que uno quiere de corazón se puede lograr. Y luego, para hacer algo más específico que yo sé que tengo que sacar adelante, comienzo a notar cosas que ya van a tener un orden o van a tener una fecha límite. Obviamente son cosas que son súper alcanzables, no me voy a poner como viajar a la luna, no, eso no puede pasar. Cosas que yo sé que puedo alcanzar antes, por ejemplo. En el primer trimestre del año voy a sacar mi página web. Aquí les dejo una de adelantico, pero bueno, son cosas que yo me estoy proponiendo y yo sé que el primer trimestre del 2018 por lo menos, por lo menos, debería haber cumplido eso o por lo menos tiene que estar cocinándose. Algo que ya yo vea palpable en esa meta. Entonces yo sé que a partir del primer de enero me toca trabajar por cumplir esa meta y el primer trimestre del año pues voy a evaluar, y así sucesivamente. Entonces, eso es otra forma también de controlarte y motivarte a sacar tus sueños adelante, tus metas adelante. Cuando nos ponemos un plazo, pues digamos que en mi caso me crea esa presión de que tengo que cumplirlo, si se puede, y bueno, hay que salir adelante y que sacar adelante esa idea que tenemos. El Team2Tip es algo que seguramente muchos de nosotros no hacemos. Yo no sé, yo siempre he tenido como esa manía de anotar, me encanta escribir. Yo cuando escribo, visualizo mucho las cosas, se me hace más fácil memorizarlas también. Yo siempre tengo a la mano post-its o noticas y comienzo a pegarlas en todas partes, principalmente en mi espejo. No sé por qué pongo mensajes positivos, mensajes afirmativos, mensajes que me recuerden cuando me estoy cepillando los dientes, peinándome, maquillándome. ¿Qué tan importante soy en este mundo? A veces damos por sentado que nuestro trabajo o nuestros esfuerzos no valen, o no sirven, o no sé, no somos importantes o lo que hacemos no es relevante. Me gusta colocar esos posts como de recordatorio y eso fue algo que Marcos se copió de mí. Yo como en el espejo, por ejemplo, donde yo estoy casi todos los días haciendo algo, eres grande, Dios te ama, gracias por existir, tienes un corazón de oro. Pero, o sea, cosas que me recuerden lo importante y lo lindo que pues ya somos. Si existimos es porque Dios nos quiere y piensa en nosotros, así que nunca lo olvides. Así que me encanta tener esos cositos de recordatorios positivos, porque a veces yo soy súper como ansiosa, súper volada, súper maligenida y tengo citadas, y entonces esto me dio un poquito a mantenerme enfocada y siempre feliz y no estresada ni ansiosa, porque bueno, lo que tiene que pasar, pasará. Así que estos mensajes me ayudan. Por ejemplo, tú en tu escritorio o en tu oficina puedes también poner post-it como de tus metas, ser embajadora de una marca, trabajar con una marca, sacar, no sé, cualquier meta profesional que tú quieras cumplir, lo puedes poner de recordatorio, está en la pantalla de tu computador, guardarlo muy bien, y eso sería genial. Y eso te va a ayudar también como a no descargar el camino mientras consigues tu meta grande o cualquier otra meta que tengas en conjunto. Porque bueno, a veces no hay días buenos o no hay días tan buenos y tendemos a decaer, a dejar todo por última hora, a perder la motivación, a no querer seguir trabajando, y ahí viene donde nos atrasamos en muchas cosas y dejamos en el olvido tantas oportunidades. Entonces estos post-its son más bien como recordatorios y ese ingrediente así de felicidad picantico en nuestro día a día, que nos recuerde qué tan geniales somos. El sexto tip sería algo que me cuesta mucho trabajo, pero porque se me olvida, pero trato de hacerlo por lo menos cada mañana o cada noche, sería súper genial si lo pudiésemos escribir porque al final del año vamos a ver de pronto, no sé, 365 de chicos curiosos y es a lo que voy. Anotar todas las noches, preferiblemente o todas las mañanas, algo que hizo ese día genial, algo que tú quieras agradecer, algo que tú quieras recalcar, qué te pasó lindo, qué no sé, qué te pasó, algo genial, algo sencillo, por ejemplo, el vecino me dijo buenos días y bueno, a mí eso me cambió el humor, algo tan pequeñito que a veces no nos damos cuenta de cuánto lo reconocemos y lo notamos, nuestra actitud y nuestra perspectiva ante un día malo cambia totalmente. A veces nos olvidamos de las pequeñas cosas, de esos detalles, que nutren tanto nuestro día a día y lo damos por sentado. Entonces esto me ha servido mucho, yo por un momento lo hice por un mes, pero después se me olvidó, lo dejé ir, no sé. Entonces quiero proponerme para ese 2018 hacerlo y todas las noches recalcar lo lindo, ese pequeño detalle que hizo mi día especial, no importa si hemos tenido un día malo, si hemos tenido un día triste, deprimido, baja nota, pero de pronto sí recalcamos algo especial de esas 24 horas donde no la pasamos tan bien, podemos ir a dormir más felices, más tranquilos, pues confiando que el día siguiente va a ser muchísimo mejor. Entonces eso es algo que nos cambia y nos va ayudando a cambiar nuestra actitud, a una actitud más positiva, más enfrentadora, más luchadora y no decaernos y no quedarnos como en lo negativo. Yo sé que no soy la única y por favor espero que no soy la única, muchos de nosotros nos quedamos en lo malo, nos quedamos en lo negativo y a veces cuando los problemas son muy grandes no podemos como que ver más allá, no nos podemos enfocar, o sea entonces como que recalcar esas cositas chiquitas nos va a hacer sentir mucho mejor y como tener la esperanza más viva de saber que vamos a salir adelante. Por ejemplo, si tu novio te cortó, te tronó y tú sientes que es el fin del mundo y que nadie vas a encontrar a nadie y que no puedes ver más allá y todo es negro y estás sufriendo, que te le ha llamado a un amigo, que te haya dicho y te haya dicho, oye aquí estoy para ti, eso es algo lindo, que te amuesa de pronto que no estás tan sola como tú piensas. Entonces esos pequeñitos detalles cambian nuestra actitud, es en serio, hagan la prueba para que vean qué tan genial es y también nos va a ayudar a que estemos más pendientes y más conectados en nuestro día a día. Es muy fácil perderse en estos aparatos tecnológicos, en el celular, en Whatsapp, en Instagram, en todas las redes sociales, en el computador, absorbernos por todo el trabajo, por todos los problemas externos a nosotros y estamos más desconectados de las cosas importantes de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestra familia, del día a día de lo que realmente importa al final del día. Entonces sí, somos súper más detallistas teniendo en cuenta todos esos detallitos que nos van como subiendo la energía en nuestra actitud. Vamos a ser mucho más conectados al final del día y se dan cuenta que hay una vida, siempre hay una vida detrás de estos aparatos. Y el último hobby que les recomiendo es como una ñapita que les tiro aquí. Retomar un hobby va a ser algo que ustedes siempre me hayan querido seguir. Por ejemplo, en mi caso siempre, siempre he querido estudiar un idioma y es portugués. Ya he ido a inglés, en la Universidad Autoconstitucional Francesca realmente no aprendí nada, no me gustó ese idioma, lo respeto, lo admiro, muy lindo, pero no sé, no me gustó el idioma, pero siempre he querido aprender portugués. Yo me muero por conocer Brasil, me muero por ir allá, me muero por hablar portugués, todas esas blogueras que me encantan que hablan portugués, yo como que quiero saber qué me están diciendo. Entonces siempre he sentido una conexión como que con ese país, con esa cultura, con ese idioma y he decidido que este 2018 tengo que aprender a hablar portugués, no fluido, no experto, pero bueno, lo básico y que quita que este año pueda ir y conocer Brasil y poder defenderme con ese idioma. Entonces también te invito a retomar algún hobby, por ejemplo, si ya tocaste en el college algún instrumento y siempre te gustó y te gustaba cómo te sentías cuando tocabas el instrumento y lejaste a un lado porque bueno, creciste, por qué no volver a tomar ese hobby y volver a sentirte bien, si te gustaba pintar, si te gustaba cantar, si siempre habrías querido, no sé, irte a un chilero, por qué no hace daño, si siempre habías querido mandarle un mensaje de texto y llamar a esa persona que te gustaba y saludarlo, por qué no hacerlo, hacer cosas que nos llenen de alegría, hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, sobre todo. Aprender en mi caso un idioma nuevo, de pronto un poquito más difícil porque la verdad a mí se me esculta, ¿se dan cuenta cómo hablo? Hablo muy rápido, yo sé que a veces se caló muy rápido, pero no es porque yo quiera hablar rápido, es como algo que está en mí, o sea, yo trato de hablar despacio y es como sigo avanzando la velocidad de las palabras. En mi caso aprender un idioma, estoy totalmente, o sea, segura de que va a ser un reto, yo sé inglés, pero es porque toda mi vida lo estoy de chiquita, pero francés es medio muy duro, o sea, muy duro, yo no tengo esa facilidad para los idiomas, me he dado cuenta, yo conozco gente que es súper como fluida para los idiomas, en mi caso no, entonces eso es un reto que me ha sacado de mi zona de confort y sé que voy a disfrutar porque me encanta aprender cosas nuevas. Entonces busquemos cositas que también nos saquen un poco de nuestra comodidad, porque eso también nos hace crecer, entonces eso es supremamente importante porque al final del camino lo importante es haber crecido, aprendido, hablar de cosas que siempre habíamos querido y sobre todo disfrutar. Entonces chicos, hasta aquí llegaron mis tips. Bueno chicos, espero que les haya servido y gustado este video, si fue así por favor regálame un like, suscríbete aquí a mi canal antes de irte y aquí hay una campanita, activala para que cada vez que yo se un video nuevo tú seas el primero en ir a verlo y en enterarte que hay un contenido nuevo en nuestro canal Testa Rosa. Les deseo lo mejor, lo mejor en este año que viene, espero que esos tips de alguna manera les sirvan, los inspiren, tomen vuestros tips para ustedes si les queda, porque de verdad no hay nada mejor que empezar un nuevo año enfocadas con ideas, con mente en la cabeza que simplemente necesitan una visualización y un plan de acción. Entonces chicos, si les gusta esta clase de video donde les doy tips de mi vida, donde hay cositas que sé que funcionan porque las he probado a lo largo del año o un video así más hablado, ahora los haré aquí en los comentarios para yo leerlos porque siempre los leo y tener en cuenta estos videos. Les mando un beso y les deseo un feliz año.